Demasiada nieve, demasiado sol, demasiada lluvia y esta inclinación tan característica como hacia otro planeta mejor, un planeta que tiene generales con menos ambición menos cañones, menos nieve, menos viento, menos historia este planeta por desgracia no existe, solo existe la inclinación arrastrando las piernas van despacio, muy despacio, al país de ningún sitio a la ciudad de nadie, en la orilla del río nunca Volando sobre la ciudad, dejando todo atrás Ciudad dormida, ciudad cautiva Volando sobre la ciudad, dejando todo atrás Ciudad cautiva, ciudad dormida Volando sobre la ciudad, dejando todo atrás